El paro azucarero, tras una reunión para definir la suma salarial mínima entre las empresas azucareras y los empleados, el gremio expresó que va a continuar la medida de fuerza dado que la oferta que les hicieron no satisface las necesidades de los trabajadores. El CARNA ofreció una suma de 20.250 pesos final para la categoría inicial. Según comparativos realizados, alcanzaría un 25% sobre mayo del 2016, aunque cada sector expresó sus argumentos y se abrió el diálogo. No hubo acuerdo entre las partes y debieron finalizar el encuentro. La modalidad del paro, recordemos, es sin asistencia a los lugares de trabajo y permanencia en los lugares de acceso.